Hay movimiento en el corazón del área, el Chibu y Vázquez, ahí está el Chibu y la pelota arriba... ¡Gol! ¡Gol! Ferreira, el Mosco Torres, va a pasar la mitad de la cancha, la pelota buscando Maguiña, ¡Gol! Ahora, Carranza que lucha la pelota abajo, a Sañedo, levanta el esférico, chiquita nomás, el Chibu y Vázquez, el Chibu y Vázquez para Sanes, ¡Ahí está Sanes! ¡A ver Sanes, Sanes, Sanes! ¡Ya está en el corazón del área! ¡Ahí está Sanes! ¡Sanes, Sanes, 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 Sanes! ¡Gol! 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 Maguiña, saca esa pelotita para evitar cualquier peligro, Hidalgo para el Chibu y Vázquez, el Chibu y Vázquez, el Chibu y espectacular pase para Sanes, ¡Ahí está Sanes, Sanes, Sanes! ¡Sanes, Sanes, Sanes! ¡Sanes, Sanes, Sanes! ¡Gol! ¡Gol! Y la barra cevichera pronto. Un importantísimo proyecto con mordiscos de bichería. Así que prepárense. Gracias a Pamela Salón. Estamos en el Girón San Martín número 615. Cortes para damas, caballeros y niños. Pamela Salón. Golazo. 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 ¡Gol! Gamarra. El Mosco que se fue al extremo izquierdo. Ahora con el Chihuivásquez. Pasa Carranza por el sector derecho. El Chihuivásquez. El Chihuivásquez. El Chihuicortita con el Mosco Torres. El Mosco que busca el centro para que llegue Carranza. Gol, 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 gol. 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 Gol.